ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Úñol correspondiente hoy viernes 26 de mayo de 2023. Comenzamos como siempre con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Arrancamos. La Generalitat Valenciana abre el plazo de cita previa para solicitar las ayudas directas para el pago de hipotecas variables. El Instituto Cartográfico Valencia activa una herramienta web para visualizar los eventos sísmicos producidos en la Comunidad Valenciana. Éxito absoluto en las visualizaciones del debate y entrevistas a candidaturas y candidatos de Radio Úñol Televisión con motivo de las elecciones municipales del 28M. La Generalitat aprueba la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste. El Ayuntamiento de Chivas se suma a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En Cultura, Humans Fest invita a reflexionar sobre igualdad y género con más de 40 películas de ficción y documental. En deportes, recordamos, el Club Deportivo Buñol disputará mañana la final de la nuestra Copa en Leliana contra el Club Deportivo Soneja ante gran expectación y un excelente trabajo deportivo realizado en toda la temporada. Les ampliamos ahora nuestra información. La Generalitat ha abierto este jueves el plazo de cita previa para solicitar de forma telemática las ayudas directas destinadas al pago de hipotecas variables. Estas ayudas directas tienen por objeto apoyar a los colectivos más vulnerables con hipoteca en régimen de tipo de interés variable con residencia habitual y domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana y se podrán presentar hasta el próximo 15 de septiembre. Para acceder a estas subvenciones, las personas interesadas deberán rellenar un formulario y solicitar cita previa. Una vez cumplimentados todos los campos, se asignará una fecha y un plazo para realizar el trámite telemático. Este formulario se encuentra disponible en la página web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Las ayudas para el pago de hipotecas variables cuentan con un presupuesto de 6 millones de euros ampliables en función del número de solicitudes y su finalidad es reducir la probabilidad de la pérdida de la vivienda habitual por parte de los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión por no poder afrontar el pago de las cuotas hipotecarias. El Instituto Cartográfico Valencia ha activado una herramienta web para visualizar los eventos sísmicos producidos en la Comunidad Valenciana, detectados por la red sísmica autonómica SISCOVA. A este visor se puede acceder a través de la web. La red es fruto de la colaboración entre la Generalitat, la Universidad de Alicante y las Diputaciones de Castellón y Alicante. La red sísmica valenciana está integrada por nueve sismógrafos, de los que siete están en la Comunidad Valenciana y dos en la región de Murcia y está gestionada por la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante. El visor de terremotos de SISCOVA permite visualizar estos acontecimientos sísmicos de diferentes maneras. Por defecto se muestran todos los terremotos acaecidos en 2022 y 2023 en el territorio de la Comunidad Valenciana y adyacentes, pero los filtros programados permiten personalizar su visualización. En el tiempo que lleva activa SISCOVA ha detectado 559 sismos, de los que 349 han ocurrido en el territorio de la Comunidad Valenciana, 52 en las provincias adyacentes y 158 en el mar. Por provincias en la de Valencia se han detectado 192, en la de Alicante 132 y en la de Castellón 25. Éxito absoluto en todas las entrevistas y debates que desde Redeuñol Televisión se están haciendo en torno a la campaña electoral de las elecciones municipales del 28M en la localidad. Agradecimiento máximo de todos los que trabajamos en esta Rede Municipal, su casa. Radiouñol Televisión está inmerso en esta última semana de cobertura especial por las elecciones municipales del 28M. Todos los días los candidatos han tenido 45 minutos para contarnos sus inquietudes políticas y sus pretensiones para el pueblo. Ayer fue la última entrevista, fue el turno del PSPV-PSOE y su candidato Aurelio Palmer. Hoy, viernes, último debate será en directo. A partir de nada, de las 12 del mediodía, no te lo puedes perder. En tal caso, si no puedes escucharlo en directo de inmediato, será subido a las redes sociales de esta casa y al canal de YouTube de Radio Buñol. Todas las entrevistas a candidaturas y a candidatos han sido muy seguidas. Algunas incluso han superado las 300 visualizaciones. Pero el mayor éxito y enorme orgullo y agradecimiento sentimos por el debate realizado en los estudios de televisión de esta radio municipal el pasado viernes 12 de mayo y que la semana pasada fue subido tras su edición final. Faltan ya muy pocas visualizaciones para llegar a las 1.800, algo único y de lo que agradecemos públicamente. Los vecinos, visitantes y seguidores de Radio Buñol son muchos y esta población ha mostrado gran interés por esta campaña electoral. De modo que el gran trabajo que se hace diariamente en esta casa y que lleva preparándose meses se ha visto recompensado por ustedes. De nuevo, muchísimas gracias. Radio Buñol Televisión tiene mucha vida y seguirá cerca de ustedes con la mejor programación, las mejores entrevistas y la actualidad más inmediata y cercana de Buñol y Comarca. El Ayuntamiento de Echeste ha recibido la aprobación de la Declaración Ambiental y Territorio Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana junto a otros desarrollos urbanísticos relevantes de la Comunidad Valenciana por parte de la Generalitat. Tras la presentación de una nueva propuesta del Plan General de Ordenación Urbana Echeste, una vez aprobada por unanimidad en el pasado pleno del 28 de abril de 2023. La aprobación de la DATE implica la superación de la base ambiental del Plan General. Un plan que, tal y como explicó el alcalde de Echeste, José Morey, prevé el crecimiento industrial y residencial, así como reservas de suelo para infraestructuras y diferentes protecciones ambientales y patrimoniales. Este nuevo paso marca el futuro de Echeste de las próximas décadas, afirmó el alcalde. Los propietarios mayoritarios del suelo han expresado en diferentes ocasiones que si la DATE se aprobaba en mayo, presentaría la documentación para impulsar la ceja cañada arena antes del verano. Por tanto, se ha abierto un escenario que permite reproducir el éxito que ya hemos alcanzado con el Parque Empresarial del Circuito de Echeste, decía. El Ayuntamiento de Chiva, a través de la Concejalía de Igualdad, se suma a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada año el día 28 de mayo. La salud constituye un derecho fundamental de todas las personas. El objetivo de promoción de la salud está en la Carta de Ottawa y en la Declaración de Yacarta para la Promoción de la Salud. La esperanza de vida en las mujeres es mayor que en los hombres. Sin embargo, el hecho de vivir más años no significa que disfruten de un mejor estado de salud, ya que suelen presentar una peor salud generalizada y una mala salud percibida, porque tienen más enfermedades crónicas y discapacidades. Se diagnostica con mayor retraso a las mujeres que los hombres de enfermedades como las cardiovasculares o las pulmonares, también de enfermedades agudas como la COVID-19. Esta fecha nos ofrece una oportunidad, dicen, para recordar, difundir y reivindicar el derecho de toda mujer a gozar de una salud sexual, mental o reproductiva de calidad y gratuita. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Humans Fest, organizado por la Fundación por la Justicia desde 2009, ha presentado este jueves en el patio del Palacio de los Escalade la Diputación la programación oficial para su decimocuarta edición. En total, en Valencia se proyectarán, entre el 1 y el 10 de junio, más de 40 películas de ficción y documental que aborden la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos, cuestionando la discriminación y visibilizando acciones en favor de la igualdad. En 2023 hemos elegido hablar de los derechos de las mujeres para que sigan en disputa en cualquier parte del mundo. Lo hemos comprobado con la campaña electoral. Los partidos sigan haciendo política con nuestra libertad reproductiva y sexual. También lo vivimos en las calles donde sufrimos agresiones de odio por nuestra orientación sexual. Somos quienes sostenemos la vida, pero la igualdad nos atraviesa, explicó Majo Siskar, directora de Humans Fest. En esta presentación también intervinieron Menchu Balaguer, diputada de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia, María José Marco, de Fundación por la Justicia, y Vane Julián, diseñadora e ilustradora encargada del cartel de este año. Todas han coincidido en destacar la necesidad de iniciativas como Human Fest para que la cultura sea un motor de transformación social. Es un festival, dicen, que dinamiza espacios públicos y privados, entre ellos la propia Diputación, con actividades paralelas como la exposición fotográfica de Eva Máñez, que podemos ver ahora mismo aquí y que permanecerá durante los próximos días a su alcance de todos los visitantes que quieran verla. O el Muvim con los Vermuch Humans, que se celebrarán en la cafetería, afirmó Menchu Balaguer. Por su parte, la representante de Fundación por la Justicia se mostró convencida de que la presente edición está más viva que nunca. Y por último, Vane Julián explicó el proceso creativo de la imagen de 2023, para el que se ha mantenido un diálogo desde una mirada feminista, tanto de mi parte como del equipo de Human Fest. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web, www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora sección deportiva. Mañana sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Leliana, el Club Deportivo Buñol disputa la final de la nuestra Copa contra el Club Deportivo Soneja. Un interesante partido que podrá ser seguido por el canal de YouTube de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en directo. Mucha expectación y un excelente trabajo realizado durante la temporada le avalan. El Club Deportivo Buñol ha finalizado subcampeón y jugar la fase de playoff para ascender de categoría al próximo fin de semana. Nicolás Galarza, vicepresidente del Club Deportivo Buñol, le confirma que en los últimos 20 partidos no ha perdido ninguno. Tanto es así que ha llegado también a la final de la nuestra Copa. Ya es la cuarta temporada consecutiva que luchan los playoff de ascenso y esperan que esta vez la suerte y el buen trabajo sean determinantes para poder luchar y llegar a su objetivo final, en el que se incluye ganar también la nuestra Copa y poder jugar la Copa del Rey, aunque ya jugaron hace unos años contra un primera división como fue el Elche Club de Fútbol. El sábado a las tres y media de la tarde saldrán del campo Beltrán Vagena de Buñol. Tanto jugadores, cuerpo técnicos, socios y aficionados que han podido conseguir una plaza en uno de los dos autobuses que embarca direccional Eliana para disputar esta final. Todas las entradas ya prácticamente están vendidas. Los autobuses los ha puesto el club en colaboración con el Ayuntamiento de Buñol. Manuel Sierra, concejal de deportes del Ayuntamiento de Buñol, muestra su máximo apoyo a este gran club, a su afición, a su escuela y desea que en estos últimos días que disputan tanto los playoff de ascenso como la final de la nuestra Copa, el Club Deportivo Buñol salga ganador por su trabajo, entrega y lucha que lleva en los últimos años y desde siempre en este Club Centenario del Fútbol Valenciano. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas y fin de semana gracias a nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 22. A primera hora de la mañana la humedad ambienta del 94% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, todo apunta que continuaremos con cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, a 14 grados hemos tenido a Buñol, 11 al Parque Eólico y 7 aguas, 15 a Chiva, Cheste, Calicanto y Turis, 14 grados a Godilleta, Loriguilla y Reba. Las precipitaciones de los últimos días, Buñol, 64 litros por metro cuadrado, 65 al Parque Eólico, 40 a 7 aguas, 24 a Chiva, 18 a Cheste, 45 a Calicanto, 44 a Turis, 45 a Godilleta, Loriguilla, 25 y 30 litros por metro cuadrado, Arreba. La niña pasada, la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos y es la máxima de 22. A primeras horas del matí, la humildad también te ha del 94% y el 20 de un kilómetro por hora. El pronóstico para la jornada de hoy y divendres, de madres, sábado y diumenge, todo apunta que continuaremos con suelo cobertos y probabilidad de precipitación. Si las temperaturas están máximas, con mínimas, no partirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 14 grados en tinguta, Buñol, 11 al Parque Eólico y 7 a Iwes, 15 a Chiva, Cheste y Calicanto, y 14 graus positivos a Turis, Godilleta, Loriguilla y Reba. Las precipitaciones de los últimos días, 64 litros por metro cuadrado, de Buñol, 65 al Parque Eólico, 40 a Chiva, 6, 18, 45 a Calicanto, 44 a Turis, 45 a Godilleta, 25 a Loriguilla y 30 litros por metro cuadrado, arriba. I de momento esto es todo desde el batón y metodológico de Buñol. Bon cap de semana y hasta el día. Tras conocer la previsión meteorológica, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.uñol.es. Muchas gracias por su atención y pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.